La Valkyrie de Wagner, Valkyria, se une ahora a nuestro equipo y tiene una nota porque ella es mamá, muy buena mamá, por cierto, las niñas son preciosas desde que eran bebés, pero ahora Google quiere instalar lo que son el Gmail y el YouTube para niños de 13 años. Menores de 13 años. Menores de 13 años, hasta ahora, 13 años también. ¿Tú estás de acuerdo? No. ¿No? No, son muy niños. No, mi hija tiene 10 años y no tiene nada. A ver, ¿qué dice la gente de la calle? Le damos a la mesa. Una compañía muy conocida de internet ha dado el ok para que cada uno de los niños menores de 13 años pueda acceder libremente a una cuenta de internet. Las plataformas sociales más populares vetan el registro a los menores de 13 años, una prohibición que, en cambio, no deja de ser del todo efectiva, dado que no es posible impedir que los niños falsifiquen sus datos con el fin de acceder al contenido que, en principio, se les tiene denegado. ¿Qué opinan los padres acerca de esto? ¿Es peligroso? ¿Está bien? Esto fue lo que nos dijeron. Facilizar la parte de los padres tiene que estar arriba de eso. No pueden dejárselo a las manos de los niños solamente. Pero sí, tienen que tener un tipo de control, la cuenta, y los padres tienen que tener acceso a ese control y poder controlarlo bastante. No está aceptable, no se debe hacer. Pero ellos dicen que pueden tener supervisión de los padres. Los padres no tienen tiempo. Me parece importante que se eduque todo el mundo, tanto los padres como los niños. Los tiempos cambiaron, nosotros tenemos una nueva sociedad y es importante que sepan a tener responsabilidad sobre eso. Yo soy padre de familia y creo que todo el mundo debemos aprender, niños y adultos. Todos los niños, menos de 13 años, que leen todo. Bueno, yo no estaría de acuerdo. Explorar el Internet es un riesgo muy grande. ¿Crees que es posible que uno pueda tener el control de eso como papá? No, no, no. Es difícil porque los padres a veces no estamos en un momento determinado en las casas y los niños hacen otras cosas que uno menos se imagina. Bueno, hay que hacer la aclaración. No es entrar en la computadora. No, porque... No, porque es tener su propia cuenta de Gmail, de email y su propia cuenta de YouTube. Exacto. Tú dices que no. Yo digo que no, que un niño menor de 13 años no puede crear su cuenta. ¿Por qué? Porque uno no puede estar en control de qué es lo que está haciendo el niño cuando está solo. ¿Quién le puede escribir a un niño de 5 o 6 años? A ver, ¿tú piensas que sí? Como tú decías, ¿qué pasa si el niño no está conectado con el mundo? No, en ese caso no. En ese caso ya la familia, el padre necesita tener control de lo que está pasando en ese mundo. Pero si tuvieras un niño de 13 años, ¿tú le dejarías o de 12? No, yo creo que yo necesito tener control de lo que está pasando con un niño de 13 años. ¿Quién piensa que sí? A ver, yo, Andy. Porque es muy fácil criticar el qué y no el quién. Es muy fácil criticar a Internet como herramienta y no a la educación que le dimos nosotros como sujetos activos en la educación de un niño. O sea, yo creo que si tú se lo prohíbes en la casa, el niño lo va a encontrar en un cibercafé o en la escuela. No, es prohibir, es control. Sí, pero... Tiene que haber un control de cuando, por ejemplo, mis hijas tienen tarea en computador, pero yo me siento con ellas y veo qué están haciendo. No, no, pero fíjate que extraño es esto, que en eso yo estoy en contra. Yo creo que Internet como función, si dejamos al niño y cada día lo hacemos más tecnológico en la escuela, orientándole tareas a través de los tablets, los dispositivos informáticos, lo que hace es atrofiar más que las redes sociales el cerebro de un niño, porque ya no busca información. Va directo a Wikipedia, a sitios que lo hacen muy fácil, que te dan la posibilidad de plagiar y de reducir el intelecto. No, o sea, el Internet es una herramienta, hay que saber usarla como todas las herramientas, pero un niño menor de 13 años no puede tener una cuenta de correo, ni de Gmail, ni de YouTube, nada, nada de eso. Pero a ver, ¿qué es el libro? Pero el problema es que vienen las tareas, vienen las cosas, ahora yo digo, el Facebook, las redes sociales, el correo electrónico, una manera de comunicarse también con su familia. A ver, voy con Cristina y con Waldo, pero a ver, entonces eso no desprende al niño, lo descomunica o lo incomunica de los padres. Al revés, el cerebro del niño involuciona, se está modificando a través de esto y no se está modificando para bien. Con esa edad no se puede evitar eso, un niño de 10, 12 años y 13 años, hoy en día sabe a veces más que uno de computadoras. No, totalmente. Y tiene que decirle, oye, ¿cómo es que se pone en eso? Oye, tío, y ya. No, pero está bien. No, no te creo. Y tiene 12 y 13 años. Entonces, ¿quién evita que no tenga una cuenta de Facebook? Los padres. ¿De qué forma? Tienes que quitarla el computador y botarla. O sea, ¿dónde está el peligro? El peligro está donde el padre no tenga una frecuencia siguiéndole el Facebook, el correo, el Instagram. Pero es un tema de educación. Te juega la cabeza. Los padres tenemos miedo. A ver, Cristina, Cristina. Los padres estamos muy ocupados saliendo a trabajar y entonces el tutor que tenemos ahora es la computadora y ahora le vamos a dar el chip. ¿Que no puede controlarlo 24 horas? No, lo que pasa, bueno, pero ahí está el problema. El padre tiene que ejercer la función no tenerle miedo a los chicos y decirle no. Esto no se puede hacer porque la autoridad tiene que existir de alguna manera. Y como es lo prohibido, ya basta media vez que le digan esto no se puede hacer para que lo haga. Pero yo me pregunto y nos vamos a pausas. Yo me pregunto, ¿pero no es mejor darle una buena base para que el propio niño a los 12 años sepa lo que está en el micro. Yo pienso, el problema está en si tiene la cuenta o no. Yo le digo, bueno, tú vas a tener la cuenta, pero yo voy a tener el password también. Entonces yo entro a YouTube y veo lo que mi hijo está haciendo, ahí hay un historial, le reviso los correos. O sea, que realmente chequeen, Cristina, ahí me voy a pausar. Sí, se puede realmente hacer ese tipo de control. Es decir, vas a entrar en Facebook o en tu Gmail en 10 minutos y conmigo al lado. Sin duda tienes que ponerle algún. Sí, pero no un niño menor de 13 años. Está difícil. Un niño menor de 13 años. Un niño de 6, 7 años. Gracias, Guay, que volvemos con el cine.